Bueno, esta sería la tercer pregunta del tema 8, como veis, en el que estábamos analizando la actividad, cómo interviene el Estado en la economía y cómo afecta la actividad del Estado en las empresas y en los emprendedores. Entonces, la anterioridad ha sido el ingreso a los ingresos públicos, que era la forma en la que el Estado recaudaba dinero para realizar una serie de actividades que ya estábamos a ver ahora. Entonces, el dinero que recauda el Estado lo emplea en realizar gastos públicos. El gasto público, bueno, pues si era cantidad de dinero que desembolsa el asesor público, recordad, el sector público y el gobierno central, el gobierno autonómico, las provincias y los ayuntamientos, en el caso de España, ¿vale? Eso, eh, eh, creo que los distintos niveles o estamentos, o escales del sector público. Por favor, que se está grabando el vídeo y estáis escuchando conversaciones, y ya os lo dije. Entonces, y estos gastos públicos tienen una serie de objetivos que, bueno, pues, básicamente sería, la primera, distribuir la riqueza, mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos, asegurar la justicia, que se cumpla la justicia, que la justicia sea para todos, mejorar el empleo, disminuir el desempleo, que en el caso de España sabéis que ni el doble de la Unión Europea, fomentar el crecimiento económico, porque si generamos crecimiento económico, vamos a generar actividad económica, va a haber más empresas y va a generarse más empleo también, luego, eh, salvaguardar el medio ambiente, en lo que se llama en el caso de España, la Agenda 2030, y evitar que se siga destruyendo el medio ambiente. Eh, los últimos datos, eh, de temas medioambientales dicen que, eh, en los últimos diez años se está subiendo el nivel de agua, eh, pues, en torno a dos o tres metros, eh, lo que significa que algunas ciudades, como por ejemplo Verencia, puedan quedar totalmente inundades, ya que están bastante fastidiadas, ¿no? Permitir el acceso a la educación, la educación llega a ser libre y gratuito para todo el mundo, y yo sé de los que creo que incluso la universidad tiene que ser mucho más barata en España de lo que es para que toda la gente que pueda, eh, y que desee, eh, pues, tener una educación universitaria o del tipo que sea, pueda hacerlo sin que, y cueste, un riñón a la familia, ¿no? Para evitar la vida digna, una vida digna y una vida plena, en la que todo el mundo pueda acceder a los recursos de una manera, eh, equitativa, y también, importante, bueno, pues, el tema de las Fuerzas Armadas, porque, eh, ya no porque sea un ejército para invadir a nadie, sino porque en muchas ocasiones las Fuerzas Armadas se trabajan como contingentes de, va, y de ayuda a la ciudadanía, ¿no? Y en el caso de España, la UME, que ya la utilidad militar de emergencias, en la que, bueno, están actuando, pues, cuando hay naciones, cuando hay catástrofe, todo eso, ¿no? Entonces, todos estos objetivos se pueden presumir en estos tres. Reducir la desigualdad, ¿vale?, que cada vez haya menos gente pobre, que cada vez haya menos bolsas de pobreza, redistribuir equitativamente la riqueza, acordaos que uno tiene equitativo, que llevan a cada uno lo que necesita o lo que se merece, y otro igualitario, que serían todos los mismos, pero aquí tiene que ser equitativo, para que los que más tienen contribuyan a ayudar a los que menos tienen, ¿no? Y satisfacer las diferencias necesidades en los ciudadanos de un país, ¿vale? Entonces, les necesidades, no oye decir que todos podamos comer caviar todos los días, porque se acabaría el caviar, pero sí que todos podamos tener, pues, como decían los viejos, los mayores, que son los sabios, de verdad, un plato de lentejes, y unos patates, y unos chorizos, si tenemos, y unos huevos, para poder comer todos los días, ¿no? Entonces, estos serían los objetivos por los que existen los gastos sociales, ¿vale? Entonces, luego, ¿para qué se gasta? Aquí, bueno, pues, sería una clasificación funcional del gasto público, ¿no? Y aquí vais a ver cosas que os van a sonar. Los porcentajes que están puestos ahí, tomadlos, bueno, pues, como indicativos, ¿no? Porque si sumáis, a lo mejor queda el 99 por no sé qué, o tal, más o menos indicativos. El primero de todos, vamos a ver un poco bajo, sería el gasto en protección social. El gasto en protección social, que es que está aquí, lleva más o menos en torno al 35% del total del gasto público. Y este gasto social, bueno, pues, ¿en qué se subdivide? Bueno, pues, son las pensiones que se dan a la gente cuando se jubila, el desempleo, la gente que está en el paro, y las prestaciones y ayudas de carácter social. Claro, en circunstancias de crisis, como la que estamos viviendo ahora, de pospandemia y de la crisis global, que está conociéndose por el tema de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y todos los precios que se están disparando, y todas las situaciones que se están produciendo, pues, claro, hay más gente desempleada y hay más necesidad de dar ayudes a la sociedad, ¿no? Y luego, la sociedad española, como la sociedad de los países desarrollados del primer mundo, tiende a ser una pirámide invertida, por lo que quiere decir que hay mucha gente mayor, y al haber mucha gente mayor, al haber mucha gente que, bueno, a ver qué más, pagar más pensiones, y por eso, qué interesante, uno de los objetivos que se decía al principio, que era el de fomentar el crecimiento económico para que haya actividad económica, para que haya gente que trabaje, y si hay gente que trabaje, pues, pueda cubrir las pensiones de la gente que está jubilado. Bueno, el segundo sería el gasto sanitario, y aproximadamente el 15% de los gastos del Estado, ¿no? O sea, hay tres grandes partes que son, desde el punto de vista de lo que sería el desarrollo sustentable de una economía que llene la sanidad, la educación y los gastos sociales, y como veis, bueno, pues, son muy importantes, los gastos sanitarios, el equipamiento sin material médico, y el pago al personal sanitario, ¿no? Ahí ya ha metido ese 15%. Luego tenemos servicios generales, que sería el pago a funcionarios, y la acción de los recursos, más o menos un 10%, luego tenemos el gasto en asuntos económicos e inversión, que hay un 10%, que lleva a dinamizar los sectores de la economía, ¿no? Recordaos que hay tres sectores en la economía, está el sector primario, que lleve agricultura, ganadería, pesca y industrias extractivas, luego tenemos el sector secundario, que lleve el transformador, el transformador de transformación, y el sector secundario, que lleve servicios. Bueno, pues, en situaciones de crisis, o en un sector falomísimo, hay que establecer ayudas y políticas y elementos y herramientas para poder dinamizar esos sectores, ¿no? El siguiente, que hay en torno al 12% también, y el gasto educativo, importantísimo, porque está relacionado con, por favor, silencio, el gasto educativo está relacionado con la formación del capital humano. O sea, si no tenemos una sociedad educada, y educada no quiere decir que sepamos que toda la población sea universitaria, que hay que tener profesionales que cubran todos los campos, de FP, pues, distintos tipos de grados, distintos tipos de ingeniería, distintos tipos de puesto de trabajo en la sociedad, si no tenemos gente formada, la sociedad va a la debacle. En esta vida, cada uno puede ser, puede desarrollar la profesión que quiera, pero el consejo es que hagáis una profesión, o que seáis profesionales serios, dignos y comprometidos. Y, evidentemente, si podéis trabajar en aquello que os gusta, mejor, ¿vale? Pero si trabajamos nada más que por el dinero, llega el momento en que nos sintamos frustrados, porque ya sabéis cómo están los sueldos hoy en día, en España, ¿no? Entonces, bueno, el gasto educativo, oye, pues, el centro de educación, el tema del material didáctico, todo lo que son los equipos estos, diplomática, todo esto está relacionado con ello, y también el pago a los profes y a todos los profesionales que trabajen, o trabajamos en el ámbito de la educación, ¿vale? El siguiente, o los siguientes, sería el orden público y la seguridad ciudadana, bueno, pues, aquí estaría, tema poesía, bomberos, justicia, protección civil, luego, los gastos culturales y educativos, que, de alguna manera, están relacionados con los primeros, con los de la educación, construcción, por ejemplo, bibliotecas, museos, parques, instalaciones, que es lo que está relacionado con la cultura, en el ámbito más amplio de la palabra, ¿no? La protección de la vivienda y los servicios humanitarios, pues, por ejemplo, el subiestro de agua, la recogida de basura, el transporte público municipal, y luego está el de defensa, en torno al 2%, que sería la fuerza armada, y el último, también, que es la protección medioambiental, que era el que nos decía, que, bueno, sí que hoy un 2%, pero que está creciendo un poco más, es porque todo el mundo, o todos los países, están llegando, por lo menos, quizás no los más desarrollados, que serían los que más deben ir a por ello, y algunos del tercer mundo, que no tienen otra acción, más que la de crecer, destrozando los recursos naturales, pues, estamos llegando a la conclusión, de que, si no salvamos el medioambiente, el medioambiente va a acabar con nosotros, ¿no? Todo el montón de enfermedades que están apareciendo en el día, pues, muchos de estos personas creen que ya porque están rompiendo las barreras estas que hay, no por temas espirituales, ni nada de eso, sino porque están rompiéndose las barreras estas que había, pues, que separaban, pues, el que, pues, la biodiversidad estuviese bien, digamos, aclimatada, y esta aclimatación, o esta diversificación, se rompiendo, de alguna manera, traspasando los diferentes barreras, que puede llegar a que, bueno, pues, pueda haber una segunda, o tercera, o cuarta destrucción, pues, de los seres que hay sobre la Tierra, como pasó, por ejemplo, con los dinosaurios y demás, ¿no? Así que, bueno. Y luego, para terminar, el tipo de gasto público, también nos podemos clasificar, de estas. Por lo tanto, gastos corrientes, que serían aquellos que se encuentran, bueno, las casidades de dinero, tienen las operaciones más habituales del Estado, luego tenemos, el gasto de capital, que se encuentran destinados a la obtención de activos, activos financieros, básicamente, tangibles e intangibles, y gasto de transferencias, que sería, bueno, pues, cuando se da dinero a empresas y familias, lo que son las subvenciones, las ayudas y demás, y el último sería el gasto de inversión, que sería, bueno, pues, el gasto relacionado con el objetivo de crear, mejorar, y mantener todo lo que y el capital público, que ya existe, ¿no? Entonces, esto sería el concepto de gasto público, de las necesidades de gasto público, por qué está diciendo la importancia de gasto público en un país. ¿Tenéis alguna duda? Bueno, pues, subiré el video y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!